Asesino de Infinity Así que bueno, espero que se vea muy cool, a mi me gustó mucho el efecto Pero más que nada lo pongo en blanco y negro porque vamos a hablar de un tema un tanto muy interesante Y bueno pues se preguntarán sobre qué vamos a hablar mod, pues vamos a hablar sobre Microsoft Pues bueno les cuento, pues el día de hoy Microsoft dio más detalles de la Xbox One De cómo se iba a conectar a internet y bla 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 Más detalles que yo quisiera saber como todo buen seguidor de Microsoft De Bill Gates, de papá Bill Y dije, ¿por qué no vamos a ver esto? Entonces yo muy feliz abro la página, me meto a ver lo que puso Microsoft obviamente Leí por ahí de 4 o 5 páginas enteras Acabé de leer y de una sonrisa antes de que leyera eso Se volvió un sad face Y lo digo de la manera neta, en serio Y bueno pues me encuentro con la gran sorpresa De que Microsoft si puso lo que viene siendo Tener conectada la consola permanentemente O la conexión permanente a la consola Y bueno, si tú no sabes qué es esto, te explico rápidamente Digamos que tu papá mamá te compra la Xbox One O si ya trabajas te la compras tú como todo buen independiente La tienes en tu casa, bla 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 Y dices, este, voy a la casa de un cuate Quiero jugar con mi cuate, mi cuate no tiene la Xbox One Y me quiero pasar el día con él, no sé, jugando Halo, jugando Gears, jugando Cut Jugando el juego que tú quieras Así que vas felizmente a la casa de tu amigo Para poder disfrutar de tu genial consola Si tú quieres jugar en offline Lo que va a pasar es que si en esas 24 horas O en 24 horas más bien Tú no conectas a por lo menos una hora tu consola Tu consola se va a bloquear Y me vas a preguntar, ¿cómo que se va a bloquear? No vas a poder jugar juegos Así es, no vas a poder jugar ningún juego Solamente vas a poder ver películas Blu-ray, DVD Y ver un TV show, lo que tú quieras llamarle Pero sin conexión Así que si tú quieres jugar offline No vas a poderlo hacer Por lo menos tienes que conectar tu consola Una vez al día durante una hora Si no lo haces en ese lapso Se bloquea y no puedes jugar una mierda Creo que todos en este momento están aplaudiendo a Microsoft Yo lo hago Me siento tan feliz de que Microsoft haga cosas inimaginables Realmente nunca pensé que Microsoft y Papá Bill hicieran algo tan sorprendente Y noté mi sarcasmo Y bueno, no te voy a explicar qué es sarcasmo obviamente Así que bueno, así está el asunto banda Realmente es una noticia muy, pero muy De la mierda, por así llamarlo Y no digo por mí Yo puedo conectar fácilmente una hora a mi consola durante un día Me pregunto por la población mundial En este caso No todos tenemos una conexión permanente a internet Por así llamarlo Muchas personas compran su consola solamente para jugar un rato Y en offline No lo conectan específicamente para jugar en línea Y bueno, pues Microsoft no Digamos, no vio a ese lado de la cara de la sociedad Y bueno, todos no tenemos o no contamos con un servicio internet permanente Y bueno, para esas personas que quieran jugar offline con su consola Solamente la quieren comprar para divertirse ellos mismos Y bueno, darse su placer obviamente como todo buen gamer Pues no lo vas a poder hacer ¿Por qué? Porque a Microsoft les enjoy No vas a poder jugar sin internet Realmente esto es algo que me excepciona en parte en sí O en parte no En parte no Porque bueno, voy a tener todas las actualizaciones de mis apps De mis juegos favoritos Y de parte no Para la gente que no va a poder hacer esto O digamos, una hipótesis Un día estoy muy feliz Me ando en mi casa disfrutando de mi Xbox One Y de repente se va la luz ¿Qué pasa? Bueno, en mi casa hay una El internet viene por antena Por así llamarlo Digamos que no voy a poder tener teléfono Mis servicios de internet están off No voy a hacer nada Y bueno, en ese caso Yo no le voy a llamar a Microsoft Oye, espérame, no me bloquees la consola Este, se me fue la luz Espérame un poquito, ¿no? Obviamente Microsoft me va a decir Por culo Si quieres jugar, conecte tu consola Si no, no vas a poder jugar No lo sé realmente Ya no puedo con esto Microsoft Tú eras mi inspiración Te puse en Twitter yo una vez Que no me fallaras Te lo dije muy claro Y bueno, me sales con esto Realmente no sé qué pensar de ti Ya no quiero No quiero seguir contigo No quiero y sí quiero Está Halo Está Cut Está Gears Quiero, pero Me excepcionaste con eso Espero que la PlayStation 4 No tenga ese problema O no tenga ese Más que nada Yo digo problema Para ellos es un Qué bueno Qué bueno que hicimos esto Creo que también para Más que nada Para combatir la piratería Y demás mamás Que bueno A ellos solamente se les ocurre Así que nada Esa era la noticia Y bueno Pónganme en los comentarios Qué opinan de esto Y bueno Si quieren dejarle un mensaje A Microsoft Por el Hotmail Todo muy bien Aunque no sé El correo perfectamente Cuál es O sería bueno Que hicieran una encuesta Que hubiera una encuesta Si queremos realmente eso Porque bueno Aunque lo hagamos O no Microsoft ya tiene decidido Qué va a hacer Y aunque digamos No, no lo hagas A ellos les va a importar Una mierda Así que bueno Ya pasando a otro tema Pasando a otro A otro lado de la moneda De la moneda Dije bien de la moneda No estoy seguro Bueno Pues muchos me están preguntando Qué onda con el Con el RS de Inheritor Bueno El reclutamiento de Inheritor Más que nada Pues bueno chicos Este Les he de decir Que lo he estado haciendo Pero no es nada fácil Porque Soy muy acomplejado Con las cosas Entonces Digamos que yo quiero hacer Algo muy Pero muy Pasado Por así llamarlo Entonces Me tardaré un poquito En subir eso O si quieren Que lo suba así A lo A lo Pain Pues díganme En los comentarios Igual Smolt Quiero ya El RS Para unir Inheritor O ver si soy tan bueno Para estar en el clan De una forma Que sea agradable Y hecha con Mobimaker Saludos Gelom Y bueno pues Solamente era eso Banda Y bueno pues Pueden ver este gameplay Bestial Eso lo sacó mi hermano No crean que soy yo Realmente soy un noob Jugando Halo No realmente no Pero bueno Mi hermano Suiza una bestia Jugando más que yo Así que bueno Eso es todo por hoy Banda No olviden dejar Sus likes Feliz y comentarios Y déjenle like Un fab Y bueno Soy ModGamer Hasta la próxima Sueña con Amorza Subtitulado 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 Gracias.